Cuando era pequeño y mi madre veía que estaba decaído, me hacía esto, un ponche, lo que yo llamaba, o ella llamaba un ponche de huevo, que consiste en que echas la yema de un huevo, ella echaba azúcar y yo le echaba un chorro de miel, y café, yo le echaba un café descafeinado y ella le echaba un cafeína. De ahí imagino que venía lo de ser energizante de la cafeína, pero bueno, lo recuerdo con cariño y posee una vez.